El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue captado paseando por las calles de Madrid, España, al lado de una hermosa joven, que más tarde se supo que era una modelo mexicana identificada como Tania Ruiz Eichelman. Tras la difusión de las fotografías, la polémica rodeó la vida de ambos personajes, y la prensa comenzó a interesarse en la misteriosa mujer, quien se pronunció al respecto y compartió estas palabras en las redes sociales, me relajo en mi paz, porque confío en el proceso de la vida. Todo está bien. La supuesta amante de Peña Nieto aprovechó que los reflectores se encuentran sobre sus pasos y compartió a través de sus historias de Instagram las etiquetas de su línea de ropa, con el nombre Cook. Aunque muchos la tacharon de oportunista, la realidad es que la hermosa mexicana de 31 años ya había compartido avances sobre su línea de ropa. Por su parte, Enrique Peña Nieto no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas semanas lo haga. Pues también se dice que ya se divorció de Angélica Rivera, la ex primera dama. ¿Qué opinas de esto? Con información de clase y soy Carmine Fotografía propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Gracias por ver el video.